Gracias por invitarme, por darme la oportunidad de saludar a todo el público y de estar con estas bellezas. Oye, por favor, cuéntanos todo acerca de este sencillo, Parchado el Corazón. Bueno, es lo que estoy promocionando ahorita, es el primer sencillo de un álbum nuevo. Todavía no tiene título el álbum, ya sabes que estamos siempre sacando música. Pero es un video muy bonito que lo hice aquí en la Ciudad de México, precisamente. Pero es un video, ¿cómo se dice? Animado. Animado, sí, esa es la palabra. Es un video animado donde interactúo con un... Emojo. Exactamente, está bien bonito, muy diferente a lo que yo había hecho. Sinceramente, nunca, nunca había interactuado con dibujos. Y me pareció muy bonita la idea. Es una canción de desamor, pero sin cortarse las venas. O sea, todos tenemos decepciones, pero pues hay que parcharnos el corazón y para adelante. Y para adelante. Esa es la cosa. Oye, me encanta y además te voy a decir una cosa. En su momento me recuerdo, por ejemplo, platicar con Bronco. Y me decían que cuando ellos empezaron a sacar videos animados, algo que se dieron cuenta igual con los dos camales, por ejemplo, o con algunos que he platicado, que llevó un público infantil increíble también a su fandom. Yo he estado contigo en presentaciones, sé que muchos niños te siguen, pero esto sin lugar a dudas yo creo que va a invitar a más público de otras edades. Definitivamente, porque de alguna manera hay gente que no pone atención a lo que está diciendo la letra y como la canción es muy... Es muy visual, es muy melodiosa y está muy rítmica, a pesar de ser una letra de desamor. Está muy rítmica y la puedes hasta bailar y ni sabes que estás cantando una canción de desamor, ¿no? Entonces, obviamente cuando llegan a ver el video, pues los niños, por ejemplo, mis hijos, a mi hija, la más chiquita, que tiene cuatro años, no le gusta escuchar mis canciones porque casi todas son muy tristes. Claro. Entonces, es muy sensible y rapidito se pone a llorar. No le gusta ni ver las canciones, ni escuchar las canciones, ni ver los videos, pero este se lo puse y le encantó. La verdad es que tiene... Ya pasamos la prueba. El video lo entrenamos aquí en Ken News Bandamax y justo eso fue el comentario, ¿no? De que está padre que también salgas de pronto de esta zona de confort o de lo típico que estás haciendo para darle otro refresco. Y de verdad no es nada fácil hacer la animación y hacer la interacción con la animación. Pues es un trabajo que se requiere... Es más fácil andar besando a la muchachona del video. Es mucho más fácil. Es un trabajo natural, ¿no? Es mucho más fácil. Claro. La verdad, o yo creo que no es porque sea más fácil, sino que ya estoy más acostumbrado, ¿verdad? Correcto. A interactuar con personas, pero los muchachos de la filmación, el equipo de filmación, mi respeto, se portaron súper bien y a pesar de que nos costó mucho tiempo, sobre todo, la planeación, el lograr hacerlo, todo el proceso de la coloración, etcétera, pues es un show, pero quedó muy bonito. Oye, algo que también no es un reto, pero merece yo creo que todo nuestro respeto es que a pesar de que quizá hoy la tendencia sea muy diferente, porque es muy diferente a lo que tú estás haciendo, tú digas, yo voy con esto, que es lo que a mí me late, que es lo que quiero presentar y con lo que realmente te sientes contento y orgánico. Sí, yo creo que siempre es importante estar cómodo en el sentido de, ¿cómo se puede decir? Tú comprarte lo que estás haciendo, estar completamente convencido de qué es lo que le estás ofreciendo al público. Hay muchas historias que se pueden hacer, videos muy bonitos en lugares muy bonitos, que de hecho hace poco hicimos una canción que se llama Antes de que te vayas, que es de Marco Antonio Solís. El video está hermoso, es un musical totalmente orgánico en la playa y los paisajes, que tenemos en México, pues son impresionantes, ¿no? Y hemos hecho diferentes historias, pero atreverte aún cuando no es tendencia, cuando no, nadie lo está haciendo, hacer algo así, creo que de alguna manera le dices al público desde la letra. Y desde ahí viene. Oye, aparte a mí me llama mucho la atención que justo el último video donde te entrevisté pues salías de sacerdote. ¿Qué ruego? La que le descausó mucho, mucho dolor. Oye, Josi, pero ¿cómo fue ponerte pues todo lo que implica ser un sacerdote y luego estar grabando en la iglesia? Y bueno, ahora nos vienes con algo muy animado. ¿Qué sigue para Josi? Bueno, vienen muchas sorpresas. De hecho, estamos preparando algo bien bonito que estoy seguro que les va a encantar. A las dos les va a encantar y a todo el público. Que próximamente, como en el mes de octubre, aproximadamente septiembre, finales, principio de octubre, ya les vamos a poder hablar de eso. Pero hay mucha música. Próximamente también viene otro tema que se llama Ventana del Alma, que está hermoso. Un dueto con mis amigos de Maquinaria Norteña, que es Norteño con Sax. Eso que también está sonando súper fuerte en todos lados y que son muy buenos amigos. La verdad, mi respeto, se portaron de maravilla. Me hicieron la invitación para hacer el dueto, la colaboración. Y hay muchas sorpresas, ¿no? Entonces, mucha música sobre todo. Gracias por acompañarnos, corazón. Sabes que esta es tu casa, al ratito obviamente te quedas también en Buenas Bandas. Pero, ¿qué te parece si nos presentas Parchando el Corazón? Claro que sí, pues los invito a que disfruten de este video que lo hicimos con mucho cariño. Parchando, Parchado. Para todo el público se llama Parchado el Corazón. Parchado el Corazón. Un abrazote y bendiciones para todos. Gracias, Josi.